... Bienvenidos a una nueva edición de Tomando el aperitivo con... ...en el Doubling House, nuestra casa. Tenemos aquí ya más de 70 ediciones, dos años largos... ...bueno, no muy largos, dos años de programas y aquí empezamos... ...y la verdad es que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Y yo hace unos años también conocí a un señor en un torneo de golf... ...jogamos de maravilla, quedo primero y yo segundo en el torneo... ...más o menos, ¿verdad Charlie? Yo creo que recuerda que sí. Mirando por abajo. Parazal, nada más y nada menos que el comentarista de la COPE... ...y de muchos otros sitios más de Grand Prix, Fórmula 1 y todo lo que sea coches. Tío, encantado de volverte a verlo. Mariano, un placer. Sobre todo muchas gracias por venir, me ha hecho mucha ilusión. En cuanto me lo dijiste dije, joder, ¿por qué no? Charlar un rato con una persona que le va sobre todo el deporte en general... Claro, por eso estoy esbelto y... Sí, sí, yo igual, no cabemos casi en cámara. Sí, siempre es un placer charlar del tema que sea, pero si encima controlamos un poquito, como dicen que esos del golf... ...ya digo que primero y segundo por la cola, como dicen que... No, yo me acuerdo que quedé sexto en aquel campeonato, pero tú tuviste problemas porque... No, no, fue por otro motivo, fue un motivo físico. Te puteé porque me quedé el último carrito y no te dejé mi carrito y ibas solo. Además, y... Te podía haber dado unos cilicios por aquí. No, ya con los malos golpes ya llega la tortura. No, pero sí es cierto que la espalda me juega malas pasadas y... Sí, tuviste un día ahí... Un día perro. Pero ponía muy bien, ¿eh? Pero ponía muy bien. Sí, 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 sí. Hombre, hay que decir que fue la herrería. Sí. Salvo las moscas, a mí es un campo que me encanta. No, el entorno es una maravilla, el campo es una maravilla. En invierno es una maravilla, pero en verano es una faena por las moscas. Y no lo pueden resolver. Y que es un sitio de mucho calor, además. Sí. Pues como una caldera y... Pero, además, es un sitio privilegiado, sin duda. Pero la foto de... El... 15 es o el 16, quizás. No, me acuerdo, el 15, posiblemente. 15 puede ser. Sí. No, tiene hoyos muy bonitos, muy bonitos. Pero hay que estar un poquito bien para disfrutarlo. ¿Sabes qué? A los 10 minutos de decirte lo del programa, tal, no sé qué, un amigo común de color oscuro... Un poquito moreno, ¿no? Tienes en el programa a Charlie Barazal, macho, nada más y nada menos. Digo, sí, ¿qué pasa, tío? Te has controlado. Él me lleva diciendo, ya te voy a llamar para Ryder Cope y aquí estamos todavía, ¿eh? Pues aquí estamos tú y yo. Así que te has adelantado, para que aprenda. No, la verdad es que Jorge Almenteros, aparte de ser hermanos de los dos, es un tío cojonudo y tiene un programa que lo vamos a contar aquí, Ryder Cope, a través de podcast, que es un mundo complicado y tú lo conoces perfectamente, pero muy, muy bueno y con muy, muy buena gente que va... Incluso algún día creo que iremos tú y yo, a mí me ha dicho lo mismo. Sí, debe ser. Bueno, en la primera época de Ryder Cope, Ryder Cope empieza en 2010 y lo llamaba Kiki Iglesias. Yo estuve colaborando con ellos, a tener una seccióncita semanal, hablábamos bien al principio de jugadores míticos, históricos, pero más bien míticos y luego de campos especiales. Y... pero creo que Kike tuvo... él lleva ciclismo también, tuvo problemas de agenda, al final lo dejaron ahí y Jorge lo ha recuperado ahora desde primeros de año, o sea que buena idea. Y Kike le puede echar una mano. Y tú estás además también en la Cope. Exacto. Comentamos las carreras de Fórmula 1 con Carlos Miquel en tiempo de juego y nos ha hecho pupa la retirada de Alonso, por ejemplo, porque hasta ahora dábamos todas las carreras y de momento solo damos las que están en tiempo de juego, las que coinciden, digamos, en un horario europeo de mediodía. ¡Qué faena, ¿no? Pues sí, porque cuando eran fuera de horario, imagínate a Australia a las 7 de la mañana o la próxima de China, que es a las 9. Claro, era para nosotros toda la antena, pero bueno, las cosas que tienen... España, que es un país de deportistas, no de deportes. No es un país de deportistas, deportistas, ¿no? Bueno, aquí el golf no se daba hasta que un tal Ballesteros empezó a... que va a ganar el máster y lo dieron en el Estudio Estadio. La Fórmula 1, pues hombre, siempre había habido una base de aficionados al motor, pero hasta que Sainz, por un lado, la parte de rallies y Alonso, por otro, la parte de circuitos, pues no despegó como llegó a despegar, ¿no? No sé, ¿qué es lo de fútbol aparte, lógicamente? Por ejemplo, el badminton. Tú dime a mí el badminton, que más allá de la playa, pues no has cogido la raqueta de badminton en tu vida. Pues ahí está Carolina Marín y todos detrás. Y yo hacía un programa el otro día con José Luis González, de La Atleta, y también, quiero decir, Mariano Aro y Tocayo. Ahí es nada. Pues ahí estaba, no sé qué, pero hasta que no llegaron González. Y luego Abascar, que estaba ahí también, pero González... Y el duelo entre ellos también. Y luego que estaba con Sebastián Coe, tal. Exacto, Gobe... Hasta ese momento nadie tenía ni puñetera idea de lo que era la Villa, que José Luis González todavía tiene el récord de la Villa, ¿eh? Correcto, y además no solo eso, sino que eso generó, como me gusta llamar, un fervorín en la gente, que desembocó en Barcelona 92, que creo que es el culmen para el etismo español, es el culmen, ¿no? Pero luego, lo importante de todas estas cosas es que dejen pozo. Quiero decir, si aficionados el automovilismo en España éramos antes de Sainz y antes de Alonso, voy a decir un número, 600.000, 700.000, Si ahora el pozo que hay, después de Alonso sobre todo, se ha doblado a un millón y medio o dos millones de fieles, bendito es. El atletismo al final sigue teniendo... O sea, en cualquier caso el atletismo yo creo que es el deporte por excelencia. Es el hombre contra sí mismo, sin más, sí, contra sus congéneres, pero al final es una marca, no hay nada de por medio, más allá, bueno, no sé, el martillo, el disco, pero me refiero a que no hay... Es eso, correr o saltar, bien. Lo otro, pues bueno, tiene eso aquel, ¿no? Entonces, que esos deportes que no eran gran cosa, esos deportistas que los elevaron, Santana en el tenis, Atemosa Nadal y lo que venga de Estela, pues eso es lo importante, pero repito, en España somos deportistas, no deportes. Es decir, el que sigue el tenis, si el tenis se va a Nadal y se deja de dar, y le das, no sé, badminton, porque claro, pues badminton. Sí, yo creo que van por ahí los tenis. Es así. Y bueno, pues... A mí de todas maneras, no sé, a ti no, seguro, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, no me gusta ver la Fórmula 1 y me gusta ver la carrera de la Milla. ¿Y por qué no te gusta la Fórmula 1? A mí me gusta correrlo, me gusta correr, me gusta usar un coche y lanzarme en donde sea. Ahora, desde que tuve a mi hija hace nueve años, ya no corro nada, ¿no? ¿Te están haciendo señas por ahora? Ah, pues estamos ahí en tiempo, pero bueno, no hay problema. Pero me gusta correr, me gusta correr yo, llevarlo yo. Pero verlo es apasionante y además relatado por ti y tal, que le metes mucha pasión, pero es más divertido correr. Sin embargo, el atletismo nunca me ha gustado. Pero verlo, a verlo, a verlo de correr, me ha encantado. Aparte de la gracia, o sea, de que correr es de cobardes. No, yo nunca he sido, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas de fondo porque me ha costado muchísimo decir, venga, vamos a correr y que es como coges el fondo, ¿no? Para aguantar en cualquier deporte. A mí también me gusta correr el volante y, a ver, tienes que pensar que no puedes hacer ciertas cosas, pues, por supuesto. Pero también, y si a ti te gusta correr o llevar tú el coche, ¿no? El ver, entender lo que están haciendo con esa máquina. No, claro. Cómo pasa. Claro, claro, eso lo sabes tú. Y eso además, sí, pero hay que transmitirlo, pero entender lo que es eso de la máquina. Ojo, es lo mismo que un passing show de Nadal que hace la bola así y de repente dices, ¿y por qué ha hecho así? Pues, mire usted, es que hay un efecto físico y la bola cuando da vuelta genera un vacío y por eso se va hacia donde le ha dado el efecto, esas cosas, ¿no? Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Es lo mismo que el golf. O sea, si tú no le cuentas, mire, sí, está a 150 metros del hoyo y el espectador dice, vale, se hace la idea. Es que el hoyo está 10 metros por encima donde está el jugador. Bueno, dirá, ese es un dato que a lo mejor no... Claro, tiene que tirar la bola mucho más alta para que caiga a plomo y se quede parada porque además el green tiene forma de flan. Coño, un flan me lo como todos los días. De postre ya se va. Esas cosas, claro, hay que explicarlas. Es muy complicado. Entonces, yo creo que hay que trasladarle al espectador eso para que entienda lo que está viendo. No solo, ¡ay, que le adelanta! Bueno, le adelanta, pero ¿por qué le adelanta? ¿Por qué le adelanta? ¿Por qué ha puesto el DRS o no? ¿Y qué es el DRS? Es que claro, esto se empieza a abrir. No sé lo que es el DRS, pero me lo vas a contar ahora en la siguiente vuelta. Yo voy a dar unos consejitos muy breves. Antequera Golf, 23 a 26 de junio. El 27 es el Valderrama Máster. Pero antes hay una prueba absolutamente internacional y europea del circuito universitario, de universidades de golf. Y es el Antequera Golf. Antequera Golf que tiene, además, dos magníficos hoteles, uno de cinco estrellas, hotel El Convento de la Madaletna y otro de cuatro, hotel Antequera. Merece la pena que vayan porque, además, el campo de golf, con un eslo de 145, todo hay que decirlo, te hace sufrir, pero te diviertes una barbaridad. Merece la pena, merece la pena. Como merece la pena, visitar otro campo muy cercano de aquí, pero muy cercano, nada. Está, de hecho, una parte del término municipal es de Guadalajara, Valde Luz, que lo hablamos tú y yo y lo vamos a jugar en breve. A Valde Luz les va a dar satisfacciones. Van a perder pocas bolas porque es muy planito y se encuentra todo. Van a conseguir que sus 180 metros de salida se conviertan en 230 porque, como ahora hace buen tiempo, la bola bota y está rectita y ganan 50 metros. Y, además, tiene una restauración increíble. Pasa lo mismo de Antequera. Antequera Golf tiene el segundo mejor restaurante de Antequera, está en el campo. Y el tercero y cuarto en los hoteles. O sea, merece la pena que vayan. Volvemos ahora mismo, pero échenme un vistacito a los consejos y escúchenmelo, que vivimos de ello. Gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera Málaga. Golf de Valdeluz. 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Aquí estamos con Charly y me iba a contar el DRS, pero justo un poquito antes de contarme el DRS, yo les tengo que recordar que el 28 de abril tienen un magnífico torneo de Green City Golf. Tenemos que jugar un torneo, yo no lo juego porque lo tengo que grabar, pero tú te vas a jugar un torneo de Green City Golf que merece la pena. Lo que pasa es que tengo que mejorar mucho el drive, porque si no, jugar en campo largo ahora mismo para mí es un... A ver, disfruto porque estar en un campo es una maravilla, pero... Y sobre todo el problema es, si yo pudiera jugar solo con un marcador, sería feliz porque... Sí, es mejor. Me llevo muy mal el... Yo creo que no se lo hago pasar también a los compañeros de partido. No, porque te preocupas por los demás. Ahora vamos a hablar, que eso no se da mucho. Y luego, recomendarles... Bueno, otro campo planito buenísimo. Green City, 28 de abril, recuerden. El siguiente torneo que sigue siendo un éxito y ahí estaremos grabándolo. Pero hay un campo que a mí me gusta una barbaridad, en Burgos. Burgos tiene muchas cosas. Tiene una catedral buenísima, tiene una carne específicamente en Río Cerezo, que es el campo en cuestión, extraordinaria. Unos chuletones de esos que llega el torero, intenta saltarlo y se caen, ¿eh? De lo grande que es. Y efectivamente son mantequilla. Merece la pena. Sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA. Merece la pena que vayan a Río Cerezo. No, estábamos hablando de... Bueno, de eso. De que te preocupas de los demás. Eso se da poco. Y en los jugadores de golf, tú has dado la mención, ¿no? No, mira, es que... No, me lo decía un señor ahí, no eras tú. Me decía, no, es que la bola no está bien colocada. No, es que... No, mira, es que voy a mover esto cuando estás haciendo el drive para molestarte. La gente es muy competitiva y utiliza mañas. Y yo también soy igual que tú. Estoy preocupado por los demás y entonces me desconcentro. Yo creo que perdemos el norte con estas cosas. ¿Qué decir? Cualquier torneo de periodistas, que te invita una... No, periodista es más difícil, ¿eh? Que te invita una marca... Quiero decir, todo el Twitch Tour que hacíamos... Eso era bueno, era bueno. Vamos a ver. Al final son facilidades que gente que se preocupa, que le gusta y que quieren montar algo, pues para juntar a grupos de amigos, si quieres. Uno se conoce, pero bueno. Al final hacer amistades como esta, ¿no? Para que salgas a jugar al golf con facilidad. O sea, no el lío de es que el fin de semana en el campo no puedes, porque no sé qué. Incluso de acceder a campos a los que no puedes hacer. Vale. Bueno. Y nos volvemos locos con lo que tú dices. Es que tal, es que la bola aquí... Vamos a ver. Si vamos a lo que vamos. Vamos a pasar el día a disfrutar. Si la bola se queda aquí porque te la muevas un poquito y ganas un minuto aquí, otro minuto allá y otro minuto acá, al final la vuelta se hace más dinámica y demás. Entonces, mi problema en concreto es que yo ahora mismo con el drive, yo creo que cojo el hierro 9 y llego más lejos. O sea, estoy jorobado, 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 jorobado. Y que llevo mucho tiempo sin jugar campo grande. Entonces, yo cuando veo el tema, cojo y levanto la bola. Si es que... Sí, pero eso no se da mucho, ¿eh? Ya, ya. Tú lo viviste. Fuera. Me acuerdo, además, uno de los... Sería el 12 o el 13, que recuerdo que la rompí, pero tuve la mala suerte que se fue un poquito a la derecha, me pegó en un árbol y se fue a hacer puñetas. Seguí jugando, porque además mejoró. Además que se nos queda grabado todo lo que jugamos. Sí, es tremendo, es tremendo. Entonces, me acuerdo que la pegué también de golpe, pero se me fue a la derecha, pues por lo que fuere. Bueno, parfa. Entonces, que vamos a disfrutar, que en el fondo es un paseo que das, que estás con... que haces amistad o por lo menos, oye, pues son tres horas que estás ahí junto a otra persona. Y nada ahí, buscándote las vueltas y lo que tú dices. Pero bueno... Y la mayoría de la gente es así, ¿eh? Yo creo que... Pero a lo que voy, se confunde un poco. Es decir, es un torneo de más enjundia, entiendo, que tienes que guardar una serie de cosas y hacer las cosas bien. Pero vamos a ver, si se te ha ido ahí, ¿qué más te da? A que drope ahí, a que drope aquí. Si es que, vamos a ver. Pero no lo estás viendo que llevo ya en tres hoyos ochenta golpes. ¿Qué más te da? Estamos jugando un paraguas y... Exacto. Sí, no, pero el paraguas luego es de sorteo. Si es que da igual. Si solo por venir ya entro al sorteo. Si es que me da igual. Yo creo que eso es un problema. Y va también en consonancia con lo del juego más lento o más rápido. O sea, yo creo que no tienes que ponerte exquisito. O sea, hay que seguir las normas. Porque claro, si no las sigues, cuando llegas a un torneo donde realmente te las exigen, estás más relajado y te la puedes llevar puesta. Vale. Pero hombre, yo creo que hay cosas y cosas. El otro día no era torneo. Era con alguien que no voy a decir quién es. Muy famoso, además. Pero la gente es muy competitiva. Yo no mucho. Entonces, fui a dropar y dropé desde la rodilla, pero un poco más arriba, porque tampoco me metió un punto. No lo has hecho desde la rodilla. Tenías que haberlo hecho más abajo y tal. Mira, tío, ¿para qué vamos a discutir? Sí, pues fíjate. Ahora mismo yo voy a un campo, voy a dropar y hago así. Porque era muy malo. Si voy a dropar y hago así, la costumbre que tengo de... Es que llevamos 20 años haciéndolo así. ¿Y 30? Yo llegué a ser Handicap 18. Sí, sí, bueno. En un momento, lo que pasa es que luego una fractura de muñeca, la vida... Y ya se acabó. Desde ahí ya no he vuelto a recuperar ese nivel de juego. Ya, tío, eh. Eso es jugar, eh. Que luego cuando dices, pues macho, yo me acuerdo cómo jugaba y... Que pillara la mitad de aquello. La mitad de aquello. Ya que... Yo tengo Handicap 7 con 2, pero me lo ha dado la Guardia Civil. Bueno, yo ahora pillo un 7 con 2 y creo que sería el tío más feliz. Bueno, con un 18 sería el tío más feliz del mundo. Yo ahora las estoy pasando puntas. He tenido 5 con 8 y he ido subiendo, subiendo, porque... Es que mantenerlo es muy difícil. Dices tú, una serie de sesión de rodilla, y ya no juegas bien. Sí, porque es que parece que no, pero... Este sabe que ahí pasa algo y ya el movimiento no es el... Te retienes, te retienes. Claro, nada, nada. Le pasó a Jorge Almentero, por ejemplo, con la rodilla también. De hecho, él no hacía giro, o sea, se las apañó para dar un golpe solo de... queda hasta aquí y luego tira y ya está. Y ha ido mejorando. Entonces, yo creo que nos volvemos locos en estos torneos que son para eso, para poder acceder al club de campo, por ejemplo, de jugar allí o en... Sí, en la sociedad hípica o en el RACE... o en el RACE... que no puedes acceder de alguna manera y que accedas a un buen precio. Además. A muy buen precio. Además, entonces, que vas a disfrutar eso, disfruta del campo. ¿Qué más te da? Se da poco, se da muy poco. Es así. Oye, tu actividad profesional... Estamos ahí, ahí. Tu actividad profesional básica está centrada, quiero decir, como periodista, en los temas de... De motor. De motor, ¿no? Pero haces otras cosas, porque... Sí, yo he hecho... En toda mi vida he hecho golf, bastante, además, yo recuerdo de pequeño, con 12, 13 años, tenía un tío marino y siempre le encargaba que me trajera revistas de tal. Y una de las veces, antes de Ballesteros, o cuando... 76, 77, pero aquí no trascendía lo de Ballesteros todavía en la prensa diaria, pues me trajo varias revistas de golf de Inglaterra, de Gran Bretaña. Está bien. Esto me está empezando a gustar. Sí. Y veía las fotos de los campos, hablaba... La verdad es que yo no sé por qué el nivel de inglés, al menos, de entender, de entender lo que leí, además, desde bien tempranito lo tuve... Por lo que sea, no lo sé, porque tampoco di... pero a fuerza de ver, sí es verdad que había muchas carreras grabadas, que me traían amigos, grabadas en inglés, lógicamente, y bueno, pues tenía cierta facilidad y me enteraba. Entonces, a raíz de eso, pues el deporte del motor, todo, incluso con las motos estuve muy metido también, pero al final, cuando quitaron las 500 y pasaron a las 4 de tiempo, dije, esto ya ni... Ya no era. Ya no, me quitó un poco la gracia. Te he hecho el gesto de que ya no te sonaba tan bien, ¿no? Sí. Y es... Y alguien dirá, pues la Fórmula 1 le pasa lo mismo. Sí, pero bueno, los coches me tiran más que las motos, es así. Golf hice mucho baloncesto, también, cuando, después de Los Ángeles 84, hubo un boom con el baloncesto. De hecho, hice el primer curso de entrenador, el primer nivel, que para entrenar en el colegio, estaba en BUP, entrenaba a los equipos de pequeños, pues de sexto o séptimo, ¿verdad? Te valía para eso el título. Y hice bastante baloncesto. Y esos son los tres pilares fundamentales en cuanto al deporte, lo que he hecho. Luego he hecho... El rugby me gusta, pero... Cuidado. Y este sitio, además, es un templo para ver el rugby. Este es el rugby, este es el rugby, básicamente. El rugby me gusta muchísimo, muchísimo. Y luego ya, más tarde, pues he hecho cosas del fútbol americano, me gusta muchísimo también. Además, como una temporada cortita, porque ellos dicen, no, no, la temporada dura, bueno, la temporada dura de septiembre a febrero. Ahora empiezan, que sí, el traje ahí. Y ahí no tengo tiempo, ¿no? No, ahí no entro tanto. Luego, cuando empieza la temporada, sí, ya me molesto, miro, veo jugadores y tal, y luego ya me meto en lo que es la liga. Pero si no, 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 porque lo que te digo, no, no hay tiempo al final. Esas son las tres, baloncesto o por orden, motor, golf y baloncesto. Muy bien. Vamos a seguir hablando de muchas más cosas, ya estamos en tiempo, yo comentar otro campo de golf que hay aquí, en cerquita de aquí, en Cabanillas, la bestia. Me gusta. ¿A ti te gusta Cabanillas? Me gusta Cabanillas. Es que tengo un, una relación amor-odio, porque hay hoyos que es amor-odio, pero que me encantan, por ejemplo, pasa en Valdeluz, yo ese hoyo, que sales desde arriba, para mí, es que no tiene precio. O sea, campo que tiene un hoyo así, el resto me da igual. Solamente por llegar al campo y decir, voy a jugar ese hoyo, me vale los otros 17. Hoyo uno, tres bolas perdidas según sale, ya estás... Ya estás calentito. ...para todo el partido, pero está muy bien. Merece la pena. Además, tiene también muy buena restauración. Y bueno, yo les tengo que hablar también de mi negocio web. Nada más y nada menos que el mejor gestor de redes sociales que existe, de páginas web que existe, y con diferencia, con diferencia. Lleva mis redes personales, las de Coaching Golf, las de Guadalpín Manús, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, bueno, un sinfín de redes sociales y de páginas web que merece la pena que conozcan. Volvemos ahora mismo y les sigo recordando cosas. Cuídense. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Centuri 21 Antilla. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes en un sueño. Ni te levante sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es, Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Aquí estamos de vuelta, yo recordarte que si te quieres comprar un chalé, una plaza de garaje, un campo de golf, sería tremendo. Sería tremendo, sería tremendo. Yo estoy dándole vueltas a comprar un campo de golf. Salvo que ahora que no nos oyen más que 550.000 personas, te voy a comentar. Le estoy dando vueltas a eso, seguro que además la competencia está diciendo ¿qué dice este tío? Y los preparando. Podríamos decir que si nos dan un euro cada uno, de esos 550.000 igual nos da y nos dejamos jugar, claro. No llegamos, ¿verdad? No, no, no. Hay varios en venta pero no a ese precio. Centro y 21 se lo puede gestionar y si usted quiere especialmente no un campo de golf sino un piso, una casa, un local, una plaza de garaje en Barcelona, en Madrid, en Marbella, en Antequera, Centro y 21 Antillas con dos sedes se lo va a resolver. Igual que también le va a resolver un problema si tienes un problema urgente y que quieres quedar bien con tu señora, con tu hija o con quien corresponda, no voy a decirlo de amante porque quedaría muy mal, alltuchicas, alltuchicas.com le va a resolver el problema porque ahí tienes de todo lo que le dices. Merece la pena, como merece la pena seguir hablando con Charlie y seguir comentando temas, no, me ha sorprendido lo del baloncesto pero más todavía el fútbol americano y el rugby. Son, a ver, no sé cómo estará de deporte mayoritario o minoritario del Fórmula 1 debe ser una cantidad de seguidores espectacular el baloncesto pero el rugby y el fútbol americano no lo vemos nadie. Bueno, el rugby sí, por lo que decíamos antes. Somos los deportistas. Recordarás que el año pasado estuvimos a punto de ir al Mundial que habría sido bonito. No, el partido en Mélgica que hubo, bueno, no vamos a decir cositas. Cositas, sí, con el árbitro y demás. Luego, alineaciones indebidas. La verdad es que para lo que es el rugby que siempre se toma un deporte noble de caballeros y tal, ha habido ahí bastante juego sucio por debajo pero bueno, nos quedamos llenos al Mundial. Pero el rugby lo que sí que tiene es una base importante. Otra cosa es que ahora estás saliendo a la superficie pero esa base siempre la ha habido. Yo de rugby siempre recuerdo escuchar cosas. Ya no hablo de que el Cinco Naciones en su día era el Seis se daba. Yo recuerdo el sábado después de comer con mi padre viendo los partidos del Seis Naciones. Siempre me equivoco, creo que era Piernavaca el primero, el que era Carlos Piernavaca. El el locutor que los hacía era el rugby igual. Y el fútbol americano pues lo mismo. La base es pequeña pero es muy fuerte, es muy fiel. Entonces hay un grupo de seguidores que además está relativamente conectado y cuando empieza la temporada hay mucho movimiento en redes y hay muchas noticias, se comenta mucho y bueno, pero eso puede ser más o menos cerrado. A veces por lo que sea al final esto también que ocurre pues NBA por ejemplo ¿a qué equipos le vienen a la gente? Pues a los que son más talloditos Celtics y Lakers y a los que son más jovencitos le vienen los Bulls sobre todo y luego ya a los más jóvenes pues le vienen Memphis, Grizzlies o San Antonio por los hermanos Gasol. Básicamente esos son los equipos. Entonces si uno de esos equipos llega a la final por ejemplo pues crece aunque per se la final genera más expectación pues se expande ¿no? En el rugby yo como veo esa base fuerte y amplia otra cosa es que hagamos más ruido ¿no? Yo creo el rugby sí que es un deporte que en España tiene bastante tirón la liga dentro de lo que cabe tiene su es una cosa que repito sin sobresalir mucho de momento tiene una línea ahí hasta chicas aquí en Guadalajara y de hecho el rugby femenino como está pasando con el fútbol femenino está despegando un nivel mucho y el rugby tiene una cosa que le pasa como al fútbol que es el fútbol sala que sí pero no pero el rugby a siete está teniendo muchísimo tirón y mucha implantación porque no olvidemos que formar hoy en día un equipo de quince más suplentes es muy complicado para los clubes sin embargo montar equipitos de siete de diez obviamente estamos hablando de más de la mitad de los jugadores es muy fácil porque puedes montar dos equipos para claro entonces televisivamente como los partidos son cortos se puede hacer vamos hacia el espectáculo venimos ya un tiempo que se vamos hacia el espectáculo efectivamente y el rugby está pasando por un momento bisagra en su historia lo hablamos antes de empezar un poco no sé si ya estábamos enfrentados jugadores de dos metros es verdad no 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 jugadores de dos metros 98 kilos 100 kilos a 30 por hora y catapún ese no es el tradicional jugador de rugby ya pero es que generalmente es de 1,75 1,80 y aquí también 120 130 kilos y como un armario empotrado con ruedas o con piernas y la estatura media en España era 1,60 y no sé cuántos y ahora estamos en 1,70 y tanto o sea que decir la raja va mejorando afortunadamente al menos de físico de cabeza ya podemos hablar de otras cosas entonces yo lo veo abro paréntesis muy rápido yo tengo un un problema muy gordo que es que cuando entro en cualquier deporte aunque sea para jugarlo me tiro a la historia como claro entonces cierro mirando el fútbol americano como ha ido evolucionando simplemente el casco y las equipaciones obviamente el fútbol americano siempre es más de contacto el contacto el rugby tiene lógicamente pero el fútbol americano es otra cosa quiero decir que tú recibes un balón y hasta que lo tienes estás hay unas décimas de segundo que estás absolutamente te puede venir de cualquier sitio del golpe el placaje en rugby sí pero no están no están así yo creo que el rugby está empezando a llegar a ese punto en que las lesiones que se me las ha habido que dan a ser graves y sobre todo el tema de las conmociones de la mente ¿por qué? porque claro cuando percuten colisionan dos moles de 100 kilos a 30 por hora hagamos el cálculo es que es una burrada entonces el rugby está en un punto que a ver cómo maneja esa situación obviamente ya se controla mucho más en un placaje con el hombro eso es roja directa todas estas cosas un placaje alto las corbatas ni te cuento pero al final el golpe aunque sea legal es un golpazo es un golpazo es un golpazo entonces ¿qué va a hacer el rugby con eso? pues es una buena una buena situación que tiene un buen debate abierto porque es que lo estamos viendo ¿por qué? porque además esos cuadros que se lesionan es el atractivo de un campeonato ¿qué es decir? tú veías a los All Blacks a Nueva Zelanda porque querías ver a Jor Alomu coger un balón acelerar que se le colgaran tres tíos y era como si no llevara nada y el susto del principio que la danza del principio siempre asustaba mucho que ya la han quitado la jaca no, no siguen haciendo la jaca no, pero ahora es muy suave ya no es tan agresiva depende si es un partido del mundial contra Australia vamos a ver no, entonces si esos jugadores que son el atractivo de los equipos no juegan un mundial que es la joya de la corona porque están lesionados es un problema muy gordo muy gordo entonces está el rugby en una bisagra muy y le digo lo comparo un poco con la evolución que tuvo el fondo americano sobre todo en el casco y en las equipaciones y hablábamos del tema del golf que el golf llegó a campos a modificar el campo por ejemplo por Tiger y eso pasó en el sacrosanto Augusta que tenemos el torneo ya ahí bueno el físico es muy importante y ha evolucionado y cualquier jugador de los 300 primeros del mundo te hace 300 metros sin despeñarse dices ojo y el material obviamente el físico y el material pero el material lo que ha ido es en consonancia con el físico porque claro un tiarrón o no un tiarrón pues siempre ha habido chaparrines como Gusnan contra los respetos obviamente que la rompía pero una madera antigua con manos de un animalito de estos vamos no dura dos golpes no no y el material ha tenido que evolucionar también y en esa evolución empiezas a ganar metros 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 y dónde vamos con esto con la tecnología y el físico eso lo vamos a hablar justo después de una paradita porque estamos pasados de tiempo sí justo después de una paradita yo lo que tenía que mencionar era yo tengo una empresa tú sabes que yo tengo una empresa me lo has comentado antes coaching golf que poco original bueno que si la radio que si la televisión coaching golf pero también hacemos una cosa hacemos una cosa distinta útil tú has hecho además que lo he leído en tu currículum hacemos para usted jugando al golf coaching y usted consigue esos objetivos tú tenías una empresa o una marca dedicada a tema de coaching de piloto exacto lo tienes sí sí nosotros lo hacemos jugando al golf que es muy divertido usted se le va la vamos a un lado a mí también pero vamos hablando y sacamos resultados pero usted dice no, no, mire yo quiero una cosa más tranquila aquí en el Dublín en el sofá de mi casa en mi despacho pues tenemos lo mismo pero sin jugar al golf y se llama juego interior volvemos ahora mismo y le seguimos contando más cosas de Charly que es apasionante y algún consejito más así que aprovechen y los ven ahora gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el departamento el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas y ves coaching golf radio y televisión esto yo les tengo que mencionar una cosa sale un artículo mío en soygolfista.co o soygolfista.com.co que es hasta bueno ya saben que hay veces que es bueno hay veces que regular hay veces que es portada que me la han puesto dos veces la inspiración a veces viene y a veces se queda un poquito ahí atrancadillo blanco es jodido muy jodido me ha salido bien merece la pena que lo vean no me acuerdo lo que escribí pero yo quedé contento con ello merece la pena y voy a escribirle otro que les va a apasionar no, sí me acuerdo me acuerdo perfectamente hablé comenté algo que es o sea cuando estás escribiendo una revista de golf o de cualquier cosa hablas como para entendidos para y se nos olvida que la mayoría y son entendidos o acaban de llegar y están mirando en la revista como tú y yo hicimos al principio y tú hablabas de las revistas de Fórmula 1 y de golf que te traía tu tío pues estás buscando datos para decidirte si tiras y se me ocurrió oye ya he tenido un éxito el artículo espectacular porque claro la mayoría de la gente estaba buscando ese mes por casualidad eso conocer un poco de qué coño es esto del golf y por ahí fueron los tiros pasa mucho hay muy buenos articulistas realmente de peso no solamente colombianos sino latinoamericanos y luego estoy yo les recomiendo de todas maneras que se den de alta en soygolfista.com.co en la página web y les va a llegar todos los meses a su correo por cierto esto me lo ha recordado Charlie que a su vez me lo había recordado mi mujer pues había validado esto tío cuéntame más cosas me sorprende que hables tan poco de Fórmula 1 porque has hablado muy poco de Fórmula 1 bueno se nos quedó ahí lo del DRS sí se quedó al principio el DRS y ahí es donde iba al hilo de lo de soygolfista.com.co hablas de acercar al que no conoce o hacerle ver un poco que tenga esa visión lo que decía antes el jugador está 150 el green está pero el green es que tiene forma de flan eso ah coño flan claro esas son las cosas que se te quedan con la Fórmula 1 pasa lo mismo tenemos unos coches vaya adelantamiento y muchos se quedan ahí y yo en la radio diciendo ese adelantamiento no ha valido para nada a lo mejor dice Paco González pero que dice Charlie vamos a ver le ha adelantado gracias al DRS que es el DRS pues en el alerón trasero hay una serie de planos que ayudan a que el coche apoya porque si decimos el alerón de atrás dice pues gente el alerón como yo le ponía en el coche en una tirita eso hace que el aire hace así entonces el coche apoya entonces hay unas zonas delimitadas en el circuito que suelen ser dos o tres donde si estás a menos de un segundo del coche de delante te permite que uno de esos planos caiga con lo cual ese plano deja de de ejercer su función que es apoyar el coche pero a la vez es al apoyar el coche genera una resistencia al avance esa resistencia desaparece y el coche corre más que el de delante que no lo lleva así durante un momentito claro si bueno una recta imagínate pues a lo mejor el DRS lo puedes llevar activado 7-8 segundos este año por ejemplo se ha hecho más grande el alerón trasero con lo cual la la incidencia de abrir el DRS es mayor porque el alerón genera más resistencia al avance y si le quitas esa resistencia pues el coche corre más vale entonces claro si yo salgo muy pegado de una curva cosa que tiene su mérito y abro el DRS inmediatamente mi coche va a acelerar más y va a coger la punta antes entonces si cuando se ve el adelantamiento el coche que ha sobrepasado al otro se pone en la trazada antes de llegar a la curva es que ha hecho el adelantamiento con la gorra si, si, claro o sea donde está la gracia del adelantamiento o un buen adelantamiento cuando te pegas al otro te pones a su derecha o a su izquierda y frenas un poquito más tarde intentas apretarle aguantando sin tanto medio técnico que haya ahí un cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo claro es el gran problema de la Fórmula 1 la aerodinámica ¿por qué? gracias a esa aerodinámica los coches son rapidísimos pero esa aerodinámica ¿qué provoca? provoca aire sucio aire turbulento en la estela del coche ¿qué pasaba hasta este año? que esas turbulencias como los coches son 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 únicos son piezas de febrería ¿eh? un Fórmula 1 es una pieza única esas turbulencias no hacen que el coche vaya perfectamente acoplado con la pista entonces claro tienes que dejar un espacio ese espacio te impide acercarte por eso de siempre no ha sido la Fórmula 1 que esto es un mito que que a mí me gusta muchas veces tirar por el suelo no ha sido una categoría de muchos adelantamientos nunca nunca ¿por qué? todas las competiciones del motor ¿cómo se prepara una carrera? hago una sesión de entrenamientos en donde hago una parrilla donde el que ha sido más rápido está el primero sí, sí con lo cual ¿a qué tiende esa parrilla? a que si el primero es el más rápido y el último pues a que se estire obviamente las circunstancias de una carrera que un piloto buena puede tener un error y sale atrás pues puede dar cambios pero lo normal es que en un mundo ideal eso se fuera estirando 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 y acabaran en la misma posición sería lo lógico vale volviendo al tema de la aerodinámica si yo que veo y que me he quedado atrás por algo para pasar de delante necesito un diferencial de velocidad muy grande que tampoco lo suele haber entre los mejores es muy difícil tiene que haber un error tal ahí viene lo de yo estoy detrás de ti una vuelta otra otra esperando a que cometas el fallo eso es la competición que han hecho este año han cambiado el aerón delantero que era complicadísimo con unas mil aeroncitos mil mil formas de pasar el aire porque un monoplaza el elemento que distorsiona más el flujo de aire esto es muy sencillo y si viene un aerodinamicista me dirá bueno pero vamos a lo sencillo para entenderlo los neumáticos entre que giran y demás provocan rompen el flujo de aire del coche que tendían con los alerones de los últimos años delanteros que ese flujo de aire evitara las ruedas vale entonces esos alerones ahora se han se han simplificado muchísimo y el aerón trasero al ser más grande y más alto el aire no afecta tanto el aire sucio total que ahora es más fácil seguir a un coche antes tenías que dejar esta distancia y ahora puedes estar más cerca ya en los test de Barcelona se vio y estas dos carreras pero ahora tenemos la contraria el DRS antes a veces se quedaba corto ahora es sobrado entonces esto hay que encontrar los equilibrios mecánica de fluidos tú me has sorprendido porque me has dicho no no dura dura 6 o 7 segundos el DRS joder en la vida normal 6 o 7 segundos no es nada pero aquí puede significar un adelantamiento y sacar una ventaja brutal difícil de recuperar 7 segundos es desde que miramos desde que nos ponemos a la bola y hacemos el swing más o menos más o menos aproximadamente luego ya va en cada uno pero desde que te pones y ya guiñas un poco el ojo más o menos es el tiempo y aquí es un mundo y por ejemplo otra similitud que me gusta mucho que luego los deportes buscas esos hilos esos nexos de unión aparte del tema físico de que haya que estar en forma bla 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 por ejemplo el piloto de rallies cuando un piloto de rally se enfrenta a un tramo él llega unos días antes y lo reconoce o sea pasa con un coche que tiene que pasar a 50 kilómetros por hora no puede pasar y va y lleva a su lado el copiloto Cadi ¿vale? que le va diciendo pues esta izquierda 3 ojo que tiene un bache dentro 100 metros derecha 2 para horquilla 3 no sé vale nosotros cuando jugamos un torneo grande que tienes la opción de poder jugar por ejemplo una semana antes te quedas con eso y dices vale yo es que hago 120 metros y es que tengo un pedazo de bánker ¿qué hago? ¿me la juego? o tal la estrategia del juego reconocer el tramo y reconocer el campo al final es lo mismo ¿por qué? porque luego cuando llegas ahí tienes al Cadi el que lo pueda llevar que le dice no guarda el driver y saca el hierro 7 o saca la madera no sé qué porque no vas a pasar quédate corto y así el segundo golpe lo vas a tener más cómodo vas a dar el golpe más relajado cosa muy importante no lo vas a forzar que te vayas aquí o allá el fondo es lo mismo el fondo es lo mismo esas similitudes me gustan mucho también mucho mucho oye estamos ahí ahí sí ya estamos en tiempo a mí me ha salido a poco ¿a ti te gustaría venirte otro día a charlar hablar de golf clásico de fórmula 1 clásico de lo que te dé la gana clásico incluso más clásico todavía sí a mí me encanta pues si a ti no te parece mal señor gracias volverá cuando él quiera voy a intentarle dar la castaña y ya se lo anticipo en la comida para que vuelva más a menudo porque me ha gustado mucho la charla y además ha habido feeling con lo cual es más todavía lo que podemos sacar pero no a 5.12 y esto y yo vuelvo mañana si es más lejos es que es lo que hay muchas gracias por estar ahí y suscríbanse una de las cosas que siempre se me olvida pero que ya han visto que se va repitiendo en la publicidad porque lo he puesto de una manera fin suscríbanse denle la campanita y gracias por estar ahí cuídense chao chao adiós escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 500 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports and golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir antequera golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de andalucía diseñados por josemaría cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles hotel antequera y hotel convento de la magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf antequera golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización antequera golf antequera málaga golf de valde luz 18 hoyos par 72 diseñado por ramón espinosa a 30 minutos de madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del fourzone lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número